¿Se firmará para el 2015 el Acuerdo de Paz en Colombia? Por lo menos de definición de la recta final de manera irreversible. La probabilidad de que se firmen ya y que se cierre está dada. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que faltan todavía temas claramente importantes. Se han abordado tres temas en la agenda de negociación. El tema agrario, el de política de cultivos y de drogas, el de la participación. En cada uno de esos temas hay pendientes, asuntos muy importantes. El tamaño del fondo de tierras, la dimensión de la territorialidad de las zonas de reserva campesina. El problema de la seguridad de la soberanía alimentaria. Es decir, hay asuntos cruciales de extranjerización, del verdadero acceso. Y lo mismo en cada uno de los capítulos. Esos pendientes tendrán que tramitarse. Por otro lado, lo de las víctimas, los derechos, la justicia transicional y la comisión de la verdad. Es muy probable que tenga una respuesta para los primeros meses del año. Y de modo que el problema es que el Congreso de la República no va a tener el tiempo para tramitar una ley que corresponda a las definiciones que se hagan para la referendación, ya sea una fórmula de consulta popular o de proceso constituyente. Los tiempos son bastante breves para pensar en que vamos a tener todo listo en el Congreso de la República y luego en la Corte Constitucional para que se convoque para la recesión de octubre. Los tiempos son cortos, pero los tiempos políticos son apremiantes. De todas maneras, esto no es un asunto de voluntades, simplemente de buenos deseos, sino que tiene que ver con algunos nudos que tienen que resolverse para que las negociaciones se aceleren. ¿Cuáles son esos nudos o esos problemas más críticos? Uno, lo que tiene que ver con los asuntos de justicia transicional, de manera integral. El tema de justicia no solamente tiene que ver con lo penal, ni con la privación de la libertad o no, los beneficios para quienes resulten implicados en crímenes de guerra o crímenes de derecha a humanidad, sino que tiene que ver con el tamaño de la reparación, las víctimas a la sociedad, las dimensiones de la verdad, que son fundamentales, las garantías de no repetición y, por lo tanto, el desmonte de toda estructura institucional, legal o ilegal, que pueda conducir a una repetición de los ciclos de violencia. Entonces, eso más, el capítulo de dejación de armas, de fin del conflicto, dejación de armas, cese bilateral del fuego, refrendación, garantías, pues indica que no se trata de asuntos fáciles. Hay unos más complejos que otros. Lo que se refiere a la justicia y a la parte penal es crítico, a la participación política también, a cómo se contempla esto más allá de los derechos, garantías o beneficios para la guerrilla, sino que se contemplan a diferentes actores de la sociedad colombiana que han estado involucrados en la guerra. Es decir, el asunto no es que se le otorga a la guerrilla, sino que tramita la sociedad en su conjunto en materia de acuerdos para la paz. Y finalmente, yo creo que el gran obstáculo a superar tiene que ver con desencadenar la participación ciudadana, la movilización por la paz. Es superar la polarización, neutralizar y disminuir la capacidad de incidencia de los opositores, de los que no quieren un acuerdo, sino que quieren continuar la guerra. Eso significa fortalecer no solamente la mesa de La Habana, sino que se abran diálogos con el ELN, que se tramiten los pactos políticos, que se entienda que la paz se construye también en los pactos sociales. Es decir, que se necesita toda una acción integral por la paz que comprometa el conjunto de la sociedad. Así, aunque no se llegara a firmar el año 2015, sí, tendríamos ya la recta final y podríamos decir que la paz dejó de ser una ilusión y pasó a ser algo irreversible en Colombia. Escuchad la opinión de Samuel Hoyos Mejía. Escuchad la opinión de Ricardo Correa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!